Esto no es un juguete sexual común y corriente, se llama Click Click y es considerado el primero del mundo con tecnología 3.0, que les permite a los usuarios experimentar los movimientos genitales de su pareja a través de internet. Sí, así como lo oyen, Click Click reproduce dos órganos sexuales, masculino y femenino, que se conectan entre ellos a través de Bluetooth o internet y se transmiten los movimientos de sus respectivos usuarios. La interactividad es total y las sensaciones se reproducen al instante en el dispositivo, tanto que según Oscar Martí, el administrador ejecutivo del proyecto, ya piensan en exportarlo. La distribución en principio saldremos aquí en España, estamos negociando Italia, se negociará Estados Unidos, Alemania, Japón, bueno, sinceramente hay bastante interés y es un producto que bueno, que ya lo vale por sí. Click Click cuenta con una red social propia por la que los propietarios de este juguete erótico pueden conectarse e iniciar sesión. El precio de cada aparato que se fabrica en China es de 206 dólares.